El show, tercera llamada, tercera, comenzamos. ¿A dónde nos llevan? A un lugar del que nunca se regresa, mi buen. Pero yo tengo que convertirme en un gran pollo. Confórmate en convertirte en un desayuno de huevos revueltos. Dicen que ni se siente el aceite. Es la mejor manera de irse, porque un huevo duro es una muerte lenta. Dicen que cuando te hacen un agujero por abajo y te succionan, se siente rico. Bueno, yo digo. ¡No! ¡Debemos impedir eso! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Siéntate inmediatamente! Muy bien, habrán paso, déjenlos ir.